La luz verga, hija de puta Bueno, eh... Mandarle grabar entonces ya Ya está grabando Bueno, eh... Challenge Te lo paso Compartir Whatsapp Eh... Lo tiro acá Lo tiro acá Lo tiro acá Y lo tiro en la de junta de Miramar Bueno, lo tiro en todo el otro grupo Te escucho muy bajo yo El juego si se escucha A ver, bajalo un poco el poquito vos Ahí Capaz que no te llevo a escuchar porque es todo O hago así Bueno, a ver Voy a gritar Loco del teclado Bueno, yo le hago el... Enchufen nomás chicos Sí, Santi La silla vieja Necesito espacio para los players No, no, está bien Que dejen de jugar ahí Necesito que usted está en cada modo Tené que largarla la silla Venite más acá, Raske Y subite el mouse acá Así está más cómodo Bien Eh... Jugás Urien vos, ¿no? Urien con Mignauta ¿Y vos? ¿Ken? ¿Ken? No, pues le ponemos los dibujitos de los... Con los que juegas ¿Qué? 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 ¿Y el SpiderSurf? No, lo estamos grabando Porque no hay internet Después lo subo a YouTube ¿Y el canal? Sí ¿Ya enchufaron chicos? ¿Sí? Si querés ponete más carras Así ello está más cómodo Bueno Y ponete la... Subete el mouse acá Y giramos la... Y giramos la... ¿Sí? Dale Uy la concha de mi Mario Hablo, 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 hablo Estoy hablando, estoy hablando Está todo saliendo perfecto Bueno, arrancamos el top 8 Tenemos a Loco del teclado Contra Comic Nauta Eh, FT3 FT3 FT3, ¿sí chicos? Esta tendrías que espejarla El que quedan ustedes marquen los queréticos de ustedes ¿Listo? ¿Quieren probar botones primero? Chao Eh, botón derecho, filtro y... No, pero están probando, están probando botones Filtro acá Ah, rotaron Bueno, suerte de los chicos Tenemos Ken por un lado Urien por el otro Vamos Urien que ya mete Asti Reflector Urien que trapa a escapar Mientras cargan, cargas Mientras cargan, cargas Tacle de Urien y se lleva el primer round J10 J10 Barri Codazo Tacle Barri Codazo Headback Conecta, activa Asti Reflector Y arranca la mugre J10 Responde A ver qué pasa J10 Backthrow Backthrow Hadouken Buscando Y viendo Urien paciente Tiene que esperar Con esta Headwood en la cara Y se lleva el primero 1 a 0 Para Comic Nauta Sigue con Ken I got the bitches I got the bitches Go for it Rashito Contact Lleva al rincón El trata de salir al rincón Teparri Responde con Codazo Aquí va Codazo Arranca No conecta Los tres Tacles Chequea Y mete Backthrow Hace el primer round Urien Urien Poseído De ojos Verdes Doble Parria Con Razo Backthrow Backthrow De Urien Rashito Atibagi Y empiezan Una fruta Salpa Se come Se come Backthrow Sacle Trata de salir Con Parry Toca Orien Backthrow Serien Trafa Lesiona Orien A ver A ver qué pasa A ver qué pasa Dos Dos Barri Dash Trow Y Dos A cero Coming out A ver qué responde Piensa si sigue Ken Se viene Se viene No Ken Ken Se quedó con Ken Se quedó con Ken Orien Orien Tranquilo Esperando Toco del teclado Que nunca Desesperado El daño Tiro aéreo Barria Overhead Erra el Trow Y Confirma patada Medio abajo Y lleva El primer Rojo A ver Coming out Si sigue con la misma intensidad Se le escapa al Shoryu No castiga Ado y X Con mi nauta Con la palanca soldada Por abajo Responde Ado y X Trow Y se viene la activación Mete Tacle Tacle Mano Y cero Y nos vamos al final round A ver si lo puede cerrar acá Coming out Backthrow Tiene el espejo loco Confirma control Trow Confirma daño Trow de nuevo Headbook Y dice Tunny Se lo lleva Muy bien 3 a 0 Coming out Una más o Si, si Vos quedas a loser Banken que vamos Actualizando todo acá Ya llamamos para Se prepara Orchis Orchis Bull ¿Eh? ¿Sabes cómo va a salir eso? ¿No? ¿Eh? 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 Y bueno viejo Es lo que tenemos Orchis Deja hablar Deja ¿Eh? 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 En top 8 poneme 3 cero a... Ah, bueno SFT3 esto ya Top 8 Si va rápido ¿Querés ir haciéndolo vos? Si querés haciéndolo vos Dale Con... Rai Mi Rai ¿Qué? ¿CPJ usás? No, no, es poco bien No, es poco bien Es por el estético de acá del SFT3 Arriba Vale, no te lo tomo Espera No salimos total, lo del SFT3 queda concentrado Sí, porque me parece que no entró Estaba bien Pero no entró Ahora sí Vamos directamente al 2 ¡Suscríbete al canal! Uy, perdón, te puse en altar Prueben, prueben los controles Si quieren, te avisan Todavía están probando La luz troll esa de ahí atrás ¿Están chicos? Bueno Se viene Bull vs Orchie FP3 Vamos nomás Saca Tralba a la cámara Sí, sí Allá, allá, allá Saca el amuleto Bueno, acá tenemos un Dudley vs Remy 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 Bueno, tengo los pichos Remy Remy ¿Estás listo? Corcho con Master Orchie controla bien No, no, no T designer Distancia gracias a los Sonic Booms Y logra meter después el salto y castigar el salto con los Arch sins Y logra meter después el salto con salchines Varga, Barry, Jotganiex A ver como salíme del rincón, Orchis Salta, el salto de la fe y... Rampara, Double E A ver como salíme del rincón, pero sigue presionando a Dudley Combo, Erra, se levanta con Yeng, hay una vida más Y no hay parria, así que... Se lo lleva Dudley, esto es 1 a 0 para Pull Pull, 1, Orchis, 0 Se nos fue a Q, así que bueno Cambia a Orchis Dudley, muy activo, presionando en el rincón Backthrow de Orchis Parry de parte de Dudley Gana en el aire Dale activo, que molesta Mete super y a ver si continúa Toma Toca, toca Le amanan los enchufes Y... Round para Dudley, arranca Round 2 Ese Q rojo De a poquito lleva al rincón Mendojo при the Animal Blackthrow Maso ery Por esa... Pero sigue pegando Es que laاح Presiona QS en la izquierda, Erra Confirma abajo Y se lo lleva a Dudley Y me parece que viene Jun A ver si cambia a Orchis Se viene Yang Yang Arranca Dudley y presiona Yang Que va a vivir de bloqueos Y esta por arriba con Nike Están viendo Dudley que está respetando Conecta después del teleporto Nike agarre Responde con agarre Dudley La mano de la fe Arranca Sam Backthrow Kaka Dike Conecta abajo Nike arreca Activa Y me parece que se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Respira Respira Orchis Minoyang A complicar la vida A ver con que va a responder Viene con Suel Suel Y bueno A ver Suel va a venir por arriba Kaka Dike El Antigua Y el Antigua Tampoco abajo Yang responde rápido Lo va a buscar Tampoco a la batalla Tampoco a la batalla Tampoco a la batalla Tampoco a la batalla Y el Antigua Tampoco a la batalla ya estoy en una recae de X la gente se manda con X si no, voy a aplicar una corteja está aquí esta patrón y mete el hacha no vamos a gente que se empieza a ir del torneo complicado por arriba responde Orchis patada confirmando recae activa y busca a salvadora conecta conecta y un poco de daño se va a acabar Harry patada reka y X y conecta por abajo se lo lleva se lo lleva 3 a 1 bueno a ver que tenemos tenemos losers tenemos losers morocho y roco roco top 8 no 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 mormann mormann hasta cuando bueno a ver maxi y zephyl maxi y zephyl vengan ustedes casi casi nos roba hasta ahí roba sin estar chicos acá por un pasaje por un pasaje a su casa por un pasaje a su casa me toca si 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 ya vimos ya enchufaron los dos si vamos a configurar los teclados mormann contigo un desbord no no chico es no vamos si es y no hay 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 si hay 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 ¿eh? dale dale jajaja ahí está los teclados que se tocan los teclados que se tocan 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 ¿qué personaje usas? es por un tema estético el tema estético es... arrancas con quien? arranco con Sean con Sean ¿con qué personaje arrancas vos? vamos muy bien van a... este también es Ft3 ¿está todo bien muchachos? si voy a alzar el F3 Ft3 suerte a los dos y a ver si tenemos las biches bueno arranca si 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 se te pudiste configurar el otro? jajaja, está bien, está perfecto bueno, estamos acá, vamos a mirar, muy bien aquí va el detector, John responde, wake up, el que pega gana John fixe el cero y se come el agarre y el primero es ah, morí backthrope de John, disculpen la voz no parry, contra el camionaja, air parry, sky parry pero, activa espejos, sale con parry, entra igual zafa muy bien John de la situación, mete backthrope, pelota de basket, mete el throw y, ram tackle, activa espejitos, mantiene distancia control, parry parry espejos, parry al primero, llega el agarre, espejos se empujan lejos, stagley, detona los espejitos Se pone cerrada al final, misma vida para los dos, se miden, no tiene mucho como para hacer. Pasó el espejo, backthrow y se come la pata de abajo y el primero es para Uri si, 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 cambian, es estético lo otro Pasa que ponemos de fondo la imagen, Makoto Cambia a Sefi y la Makoto, buscando la magie Backthrow, medio y agarre Golpe simple, pero efectivo, barry Muy bien que está encontrando el camino, pero se estaba parreando todo, viene el espejo Backthrow Chesto que no conecta Muy bien que espera, la oportunidad para activar Conecta espejo, conecta espejo Y explotó el teclado Alguien se le quedó tocando el 4 El 4, ven que allá arriba quedó marcado el 4 Alguien le había quedado el 4 Llegrama el 4 El 4, ven que a la gente se le quedó tocando el 4 Lo tuyo, lo tuyo, está incorporado el 4 No, no, o sea... Lle se consideró el 2 La pelea Bueno, no, no, o sea... Bueno, i toque el 4 Alguien le tenía 2 Bueno, inconvenientes de teclado bueno se renueva esto, los caballeros decidieron arrancar de nuevo, pues no se sabe de quién fue la culpa Backthrow Makoto busca el grab activa espejos, no logra conectar, un poco logra poner un golpe, Barrick castiga de a un golpe, esto tiene muy trabajado no logra parrear el proyectil una foto que necesita conectar una super con el el gran blow de Urien pasan de chidos muchachos Backthrow para bajar de los espejos busca conectando golpecitos, activa estafa con parry muy bien block parry, activa de nuevo buscando daño conecta a Borket, 2 sobre Kett Makoto en problemas muy bien Makoto ir resolviendo trabajo Makoto pero no alcanzo, trabajo eh 2 a 0 2 a 0 bueno a ver se ve en el cambio quien sale a la cancha Shun buscando a la heroica como? enterar la vida de la batalla, ¡vá para el! 3 a 0 ahí está bueno a ver si viene el comeback, sale Shun a la cancha se miden no logra en esquina, sale con codazo, Goldbot vuelve a retirar a la esquina intercambio de golpes, barris, backthrow de Urien y se viene de activación stacle, espejos, un poco de scoobles, scoob de todo activa bajo y no logra confirmar backthrow y se lleva al primero Urien y esto es match point para Max estirar unfa se va a explotar les atos Rafa de los espejos, se lo llega con doble jab, final round por un pase a seguir vivo, doble parry se inactiva y no llega y sigue un poco de daño activación de zoom, backdraw, logra sale muy bien de ahi, pero vuelve muy bien, backdraw, choca el espejo y conecta y se lo lleva a Zepi de 2 a 1 no, se da por muerto, no quedo espejada al final la caja, la cámara bueno, a ver, cambia Ken, manda Urien al banco, activa zoom y arranca buen puton, logra algo de daño, responde Ken, busca entrar, contacto y ex, conecta a Shoryuken este combo, Shoryuken, mide el wake up, otro agarre, Tej y Hadouken no llega a la piña de Shun conecta a Shoryuken y su primer rank es para las pokebúsquedas y se viene Shun con el custom combo, logra meter en la esquina dropea, sale con Daikic Tatsu y ex para ganar distancia backdraw, domina la esquina, overhead activa a Shun y... oh, drops erra la super el confin, mete Shun la Daikic no pega, queda frame libre y mete la... la mano de la fe la mano de la fe se mete en medio Ken con Super, logra un buen daño, long champ, parry aéreo, controla Ken, mete el rank row se mete en medio Ken con Super, logra un buen daño, long champ, parry aéreo, controla Ken, mete el rank row pixel mágico, no va a buscar la segura con Tatsu, mete Super y logra conectar y se lo lleva Maxi Under bien Zephil, gracias por participar 3-1, bien mala suerte ahí eh, Orji sigue ahora no, quien venia Norman ah bueno, dale dale bueno, podemos hacer esa si esta jugando Garbo no, podemos hacer esta acabo Maxi, Maxi, eh, seguí y contra contra loco del teclado siguen los teclados tranqui ah 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 bueno, como viene esto, viene, tranca ya ya conectaron los dos, si, vamos dale, lo maneja vos de ahí no puedo, esto se ve en el terminal no puedo, esto se ve en el terminal, bien de control eh, bien van configurando los chicos estos esto es semi-luces, no semi-luces semi-luces 4 2 semi-luces 3 3 2 3 3 3 3 3 3 bien, eh ¿qué arrancas con Urien? 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 5 6 6 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 18 15 16 15 16 17 Ahí te dije Bueno, sorry que no pude cascar pero estamos con problemas técnicos Conectarte ahora a la mía Ahí se va Urien saca a la cancha El loco del teclado El primero se lo llevo Maxi El primero se lo llevo Chau con chabarra, Ken Erra el campín Ken Ken no supo responder Lleva el primero Mete super Confirma Barre de aéreo Quiere posicionar por todas las batas Compre Backthrow logra la esquina, Ken Lo mantiene confirmar, mete daño, drope a mujer y ex Lo que grabamos De rindido de los espejos Taps le activa espejos El ataque, los espejos Overhead Tienes que tener espejo, busca parrear Se lo lleva Urien Loco del teclado, empata Y a ver con Ken va a responder Maxis Sigue con Ken Loco del teclado, activa espejos Loco del teclado, pata de abajo Parry responde, Conculper Eli, tropea, Overhead Backthrow y a medirse Mete el jodazo de la fe Loco del teclado, empata Loco del teclado, empata Murió Steve Está relatando Steve Dio su cuerpo para poder Relatar Se lo lleva Loco del teclado Estos 2 a 1 No 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 Hacケ Salta Hola Los mismos personajes Chuck Marézal Puedes salir del mechonken, doble tacle activa espejos, se viene la mugre, cae con Daki, codazo, tacle, tacle y headbot, y Urien se lleva, Dante estaría orgulloso. No lo deja escapar a Ken, activa, doble espejo, y no logra cerrar, Parry responde, Kakate Kinaa y cae con las rodillas, se lo lleva el loco del... ¿Estaban al revés? Exactamente, se lo llevo Maxi entonces, bien chicos, gracias por avisar, pero bueno, es lo que pasa por jugar con teclado, pero bueno, necesitamos entonces a Mormon. Estamos, si o si necesitamos ir, pero necesitamos si o si acá. Está la final del Garou, ¿estás jugando todavía? Bueno, vamos a tomar una pausa, yo voy a ir hasta el baño. ¡Deja! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 bueno acaba de llegar mormon, como te fue mormon? oh lamentablemente perdió en Garou y bueno le queda top 8 de losers y en Tear Strike esperemos que se teen los chicos y proseguimos vamos a hacer T.FW y luego que se teen los chicos y luego que se laen los chicos que no se parecen a ganar esperando suARY y luego que este y luego que las encuentras y que siguen los chicos con suvaguen los chicos y luego que no se deseen los chicos y luego que no se teen los chicos la shang contra una ibuki, así que lo seguimos tirando kunai, probando con el ladrillo tranqui chequeando los espacios, saltando mormann buen command se traen en el aire, y ronda para ibuki de mormann frieman buen shoryu, buen command grab vengo con los kunai buen antiaéreo primer punto para mormann, con su ibuki continuan manteniendo personajes por parte de morocho y continuamos con el segundo match recordemos que esto es ft3 por losers, quien gana este match, pasa a jugar contra fighter argentina orji fanz mira pues agarrao 6 7 segundo match, no gano mormon, esta una de seguir cambiamos de personaje, vamos a dar a Chun-Li por parte de Morocho no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Prueba muchachos Prueba muchachos Prueba muchachos Ok, so do you go... Wait, wait, wait Do you go... Hold it... It's not ... Oh... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, volvimos a la cancha, estos Winner Finals Tenemos Dudley contra Urien, Bull vs Coming Out ¡Gracias por ver el video! 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 3 a 0 No, 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 no No es un culado, dale Traete el café Que culado Le dijimos, eh No tiene excusa Bueno, tenemos un buen match Tomá tranquilo Mirá como bajá la presión, ¿no? Le está metiendo Cafecito Tiene las manos frías ¿Esto es LOSER FINAL? No, SEMI LOSER BLOCK Bueno Pelea milenaria Ahí está, perfecto Eeeeh 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 No Jejeje Arriba No, no, esto es LOSER Esto por A ver quién se va A la casa FT A la casa Uy Música ¡Suscríbete al canal! ¿Tocaron? Espera, espera Quedo yo con el coche No, porque quedan 200 cosas Bueno, ¿Van a chequear botones primero? No, ¿Salen de una? Ok Bueno, tenemos mormank Seguro que hay gribugi No, ¿Reset? Perdón, perdón, perdón ¿Qué perdón? ¿Ustedes manco que tocan? Perdón ¡Macheros! Está nervioso No tomó café Ibuki contra Sale Reimi El Komuni Saca el Komuni Orchi A ver si sigue robando el Komuni Bien Bueno Y salimos Esto es por un pase a la Winner Final de... a la Loser Finals Ah Losersen, bien Montemos a morma con... Morma con freeman Morma con ibuki Y Orchi con... Jajajajajajjajajajajjaj Poki Chequea muy bien Eso wake up de Orji Logra el stun Y esto es Round Para Mor ¿Estás listo? ¡Vamos! ¿Qué presiona? No deja que Liche quede de distancia Con los parries Tiene una puna ahí Mete unos parries locos ahí No encuentra el camino No encuentra el camino Y Buki está desatada Morgman ataca, ataca Y va a chipear Y nada Se lleva al primero Morgman Y me parece que Remy Down Remy está down ¿Se viene Jun? O Jang Se viene Jang Bueno, I got the bitches Segundo match Guki que no para de atacar Conecta con Overhead de las patadas Mantiene muy bien la distancia Jang logra conectarse Y ahora acercarse Gracias a las Daiki Amaga a entrar con Daiki Parry Parry Alokunai GX Doble Teleport Y conecta al agarre Y se lleva al round GX Están incluso en marcha con los Rekas Los Rekas save Y Buki que pierde un poco el rumbo ahora No puede entrar tan fácil por arriba Viene confirmando Reca al aire Kunai X de nuevo Otro Kunai Mete agarre Y esto está Se miden Va a venir el Kunai X en cualquier momento Queda en vital 0 No logra conectar Y se le escapó un Reca de más Y castigamos Sobrevive Buki Lesiona Jan Se mete en la esquina y sale con los Recas Teleport, agarre Y Buki que usa espacio Reca Logra Loverhead Parry al Kunai Logra escapar Reca y X no logra matar Y Buki Tira el Mo al aire Y come Daiki Y esto es para Orchis que ya tiene que ir comprando un muñeco de Shang Porque lo viene salvando Esto es Uno a uno Y Buki sigue en la cancha titular Va a buscarle la forma de Un par de gimmicks Mental Logra al rincón Ah Recas Muy bien El lobo que Reca al aire Salió con todo el Iwuki En este Más que Nayo Lesiona Iwuki Busca no alejarte No logra entender la jugada Iwuki está atacando por todo lado Y lo fruteo todo Se lo lleva Iwuki Dos a uno Mormann Y a ver que Piensa Orchis No te dejes A ver Sale el hermano a la cancha Sale el hermano Entra Jun Buscando a Salvatore El camino de Iwuki Es mucho por el aire Es lo que quedó demostrado Red Parry Un par de gimmicks Presiona con todo Iwuki Sale a escapar Shang A ver si va a activar No logra conectar un golpe bajo Para poder activar Y Iwuki Incontrolable Por el aire Activa de entrada Busca a la fruta No puede Iwuki sigue en el aire El juego aéreo Lo está beneficiando mucho Llega al rincón Sale Iwuki Parry 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 Está pegando a Iwuki Se lo lleva Entró toda la verdulería Se queda Maxi Maxi ¿Estás? Dale Entras 3 a 1 Iwuki Nos vemos Igualmente 3 a 1 Si Bueno Morman sigue Y entra Maxi No Pull ganó Si si la ganó Pull a esa Si si Pull ganó La winner Si Sorry Dale Dale Vos Bueno Sigue Iwuki Genourian Creo que puso Vamos a ver Ahora Que pone Arrancan de una Chico Bien Bien Urien Bueno I got the bitches Y esto si Ya es por un lugar En la loser final Esto es loser semis Bueno A ver Tenemos Morman con Iwuki Sigue con Iwuki Tenemos a Maxi Con Urien Lógrale Tunibuki No logra Castigar Pero todavía Tiene vida Busca el Chipeo Ojo que Urien Puede darlo Vuelta Pero Conecta abajo Y conecta Con la Reca De matada Parricodazo Al rincón Proyectil Espejos Tacle Erra O busco Un golpe aéreo Backthrow Dibuki Cambia de lado Buscan los gimmicks Parre abajo Mete agarre Va a conectar La super Logra un poco De daño Responde con espejos Urien Doble parry Parry abajo Y se lo lleva Iwuki Respondiendo Todo 1 a 0 Morman Bien Cambia a Ken Y a ver Responde Shoryu Ken Trow Ibuki Logra salir Vuelve Con un Backthrow De parte De Ken Están jugando Los agarres La Busca De golpes Normales Red parry Backthrow Logra el Rincon Ken Ibuki Escapa Busca Con kunai Aéreo Va cargando Barra Backthrow De Ken Y Barrea Le adivina Muy bien Se lo lleva Gasta Pero se lo lleva Confirma Daño Bien Bien Seguimos Ken Buscando Respuestas No ataca Solo está esperando Dejala Poniendo Logra Shoryuken Busca Con Lowes Ibuki Escapa Logra Conectar Y lo está Volviendo Loco 2 a 0 Mormon Ibuki Esa Ibuki Está A full No logran Buscarle Respuesta El aire Lo está Dominando Y entra Dadly A la Cancha Bien A ver Si Dadly Tiene La respuesta Para frenar A Ibuki Busca Por el Aire No logra Ibuki Conecta Y X Logra El backthrow Ibuki Entra Con los gimmicks Cambia De lados Vuelve Va A chipear Y Chipea Y esto Es Match Point Doble Match Point Backthrow Para lograr La esquina Red Parry Logra Salir Empiezan Dos gimmicks Ibuki Domina El aire No lo pueden Agarrar Dadly Busca Por arriba Por abajo No logra Conectar Fokea De lejos Conectan Los Nice Supera El aire Quiso confirmar Pero el X Lo tiró Muy para atrás No logra Estar cerca De Ibuki Se lo lleva Mormon 3 a 0 Bueno Si Con mi Nauta Peleón Si Bueno Si viene un Peleón Vamos a llegar Vamos a llegar Justo a las 8 Bueno Voy directamente A vos Porque el ya Está configurado Arriba 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 Vamonos con arriba Que te tomo una diagonal Dale arriba Otra vez Otra vez Te tomo una diagonal Espera Ahí está Shab Fight for the future Start Start Bueno Van a chequear O arrancan de una Vamonos con arriba Vamonos con arriba Vamonos con arriba ¿Van a probar? Pero Uno se le va a salir ¿Estamos? Bueno Chicos Suerte Bueno Entonces Tengo acá El booster Semi ¿Sí? Muy bien Luzer Fight ¡Vamos por la batalla! ¡Vamos por eso! Bueno Tenemos Mormon Los Luzer Finals Con Ibuki Con Mignauta Con Yuriem Se miden un poco Los chicos No salten No ser Toda El móvil que tienen y empieza a buscar su fuego aéreo logran conectar el arre y ando presiona y por arriba por abajo y la mano castigadora que conecta y lleva el primer round back throw, overhead, conexion fix que paso? vamos busca ibuki lesiona en el rincón busca barracro mete, conecta llega a matar con el último kunai esto es un round para cada lado los dos tienen barras puede explotar todo en cualquier momento se miden ibuki busca el fuego aéreo conecta cambia de lado rodilla chequeo busca combat todo fuerte conectan los kunai nix erran el agarre tacle conecta ibuki busca distancia logra logra el rincón activa espejos puede ser se levanta se levanta se lo lleva comi nauta 1 a 0 1 a 0 combinado muy cerrado el match para encontrar un nuevo rifle bienvenido al mundo donde el rincón está listo finales sigue con ibuki siguen con ibuki para la batalla para la batalla para la batalla para la batalla no lo no no carga espejos ya tiene barra para super ya consigue barra un Mida en distancia, busca y gasta para confirmar daño y se lleva el primer round y Buki logra el corner, activa, logra mucho daño y barra de zoom, activa la segunda forma que se logra cubrir, necesita escapar urgente de ahí pero mete el Codacetacle y el gancho de la fe que rinde final round y Buki que busca gimmicks, muy bien que responde, parry Codacetacle, más espejos, sigue en el rincón, todavía no tiene barra para espejos, tiene que aprovechar a salir ya de ahí se miden, nadie quiere arriesgar, logra chipear, logra algo de daño, tira el espejo hacia arriba, logra el backthrow, cambio de lado y esto puede ser, se lo lleva Ibuki, y esto es uno a uno no, si es uno a uno a ver si sigue Urien, sigue Urien tenemos peleas muy medidas Ibuki gusta distancia ahí, entrar por aire muy bien muy bien muy bien, logra el rincón Ibuki parrea backthrow headbath Ibuki logra salir muy bien, que toca botones, no logra conectar Ibuki está por lograr el stun controla con Kunai la distancia no lo deja acercarse sabe que tiene que controlar la distancia se tira con las patadas y Exi conecta las patadas tijeras jajaja round 2 Urien logra rincón con los tacles ahora controla la distancia vuelve a meterla en el rincón castiga la mano justiciadora activa los espejos y me parece que esto es daño centro a la cara final round conecta logra conectarnos con Aira Super trata de presionar y llevarlo al rincón con normales conecta Super queda tarde otra vez stun y se lo lleva rodilla castigadora Ibuki y vamos a ver qué hace Coming Out a ver cómo va a responder si hay counter pick sigue Urien no busca nada nuevo y a ver qué pasa Morman sigue con su plan de entrar por ahí arriba es fuerte Ibuki por arriba sigue pokeando arrancan los gimmicks logra responder con Parry resuelve bien presiona Ibuki en el rincón Urien que está controlado no sabe qué responder están entrando todos los gimmicks salto IEX doble Parry conecta Kunai sale de nuevo y logra abajo está desatada está desatada esa Ibuki está controlando el aire logra meter Headbox IEX mete espejos no pudo adivinar ni un Parry espejos ahora si logra cubrirse todo trata de salir busca por arriba busca por arriba que es por dónde viene bien trabajando Urien que logra oh oh me explotó el jajaja Ibuki logra presionar logra controlar en el rincón logra escapar con IEX está trabajando Ibuki buscó el todavía tiene barra ay se la jugó cañita voladora que se cubre Urien y castiga estos final round pero sigue siendo match point para Mormon Ibuki sigue con el juego aéreo que es lo que le está rindiendo Urien busca codazo no conecta empiezan los normales Ibuki presiona de a poquito trabaja activa entra toda la fruta cubre el overhead se están cubriendo todo IEX al aire pasa de largo pero consigue el throw Ibuki no se da por encida y si no llegó a parrear y estos 2 a 2 y el que gana sigue y el que no para acá bueno siguen los mismos acá se define se define la grand final a quien va la grand final Urien un poco más calmado y un poco más leído ahora el trabajo de Ibuki sigue buscando qué pasó bueno seguimos viendo se lleva el primer run Urien y esto es match point ahora para Cominauta Ibuki no pudo escapar arranca Kony Egg busca por arriba sabe que el camino por arriba mantener la distancia con Kunai muy bien paciente trata de encajar zapa de los espejos lo mantiene en la derecha controla mete Codazo se saca la presión con Tacle se mide Ibuki y Ibuki que entra a entrar con normales Codazo se viene Espejo Overhead Codazo y esto va a ser match se lo lleva Cominauta bien, bien te quedas te quedas que ya viene Pull se viene la revanche no, no importa si Pull acá, sorry, sorry Grand Final Grand Final muchachos Cominauta necesita resetear Cominauta necesita resetear Necesito un meñique nuevo Necesito un meñique nuevo Necesito un meñique nuevo el K el 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 Punto 2 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 Creo que ya te quedo, a ver haz para arriba por las dudas si ah espera, start vos listo, vamos, quieren test, querés testear, dale chequean botones y arranca la grand final se viene la grand final después de tanto estamos chicos, muy bien, buena suerte para ambos y se viene la grand final grand final de tercer strike por si alguno quiere mirar bueno, Dudley contra URIEM Sigue con Dudley creo que acá los chicos ya se conocen porque se van barry controla la esquina, Dudley logra escapar barry controla con normales, busca el throw, logra la esquina Dudley salgamos de acá dijo URIEM y de paso pegamos, se lleva el primer round control al aire presión de Dudley consigue el stun y round, cling, cling, final round responde Dudley, no puede, salir del rincón URIEM busca a Berger, conecta un derechazo segundo, se miden dale con, ah y erra el config y la super mete Dakin, agarre, esquiva, sale con IGR, red parry, pero logra conectar igual y se lleva al primero pull 1 a 0 Y cada vez Está más cerca Si, si, esto es el que llega Si pull llega a 3 The champion The champion Dale y presiona Logra meter en la esquina Urien no puede escapar Pero tiene nivel para salir Activa Espejo, dale y responde Para ganar espacio y tiempo Logra cubrirse todo Igual presiona Urien Logra escapar Y veamos como resuelve Agarre Busca por abajo Overhead por arriba, por el medio Urien se cubre todo Logra conectar Y va a chipear No logra matar Y sin usar la rosa Ramparado Para pull Bien Urien que busca como entrar Logra conectar Responde con EX Lo lleva al rincón de un throw Conecta Overhead No logra conectar la super Tacking pero logra ser agarrado por Urien Que lo lleva al rincón Conecta abajo Activa espejo Si sale muy bien Con la super Conecta Overhead Piña Y esta on fire 2 a 0 Y a ver como responde Coming Out No se toma tiempo para pensar Y sale a la cancha Bueno esto es doble match Doble championship Point Point tournament Logra el rincón Urien Logra me conseguir mucho daño Y se lo lleva Dice todavía no Está empezando a hacer un frío El chicle Bueno a ver sigamos Sigamos Dudley consigue llevar a Orien Al rincón Presiona Consigue el hit con fin No logra mucho daño Pero Uff la piña esa duele Sabe que se puede meter Y chocarse contra todo Y esto es tournament point Para Pull Tranquilo Pull Sabe que no está Desesperado Coming Out Que no sabe Cómo entrar Tira espejos Logra escapar Tiene muy estudiado el match Cierren esta puerta Por favor Espejos Busca Puede conseguirlo Sabe que necesita Un confirm No logra castigar Overhead Entra Y esto puede ser Le tira la rosa Y conecta abajo Y se lo lleva Pull Championship Tira la rosa Por el count Por winners Aplausos Un Dudley Sólido Como la herradura Que llevaban Esos guantes Golpeadores Tenés una cámara Full screen Ah, era Y cargarle a Kesh No le cargue nada Ya está Poneme Poneme Ah, estamos ya Bueno Bueno Cerrar el torneo Eh, amiguito Te pago Dale tranca Dale tranca Empezar a desarmar Tu cosa Que nosotros También nos vamos Bueno Bueno Vamos a repasar Raz El Cómo quedaron Los resultados De este torneo Vamos a ver Ese challenge Eh Tenés para ver Show Ya lo viste Por finalizado Terminar Ah No me molí Suerte en Perulandia Bueno Baja Vamos a repasar Vamos a repasar Todos Eh Top 7 Top 8 Zephyl Morocho Quinto lugar Para el loco del teclado Y Orchis Cuarto lugar Para Maxi Ander Tercer lugar Para Morkman Segundo lugar Para Cominauta Y Campeón Invicto No perdió nada Pull Un aplauso Chicos Para Pull A reclamar El premio Por caja Me parece ¿No? Si Pasar por caja A reclamar El premio Hay como Un total Así Así De 2 mil Pes Me dan las manos Porque son todas monedas Así que bueno Vamos a dar por terminado Nos tenemos que ir Por suerte Y Raz Gracias por todo No se pudo pasar en vivo Pero se grabó Espero que les guste Gracias a la gente de Parry Pocho Que vino Si Pasame Vamos a ver Acá le vamos a ver El QR Escaneen Para el Discord Si El mercado Es el de Paypal Bueno Bueno chicos Gracias por estar Cortamos Nos vemos Chau